¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevos chulas, no se olviden de suscribirse. Hoy mis chulas, les traigo martes de maquillaje. ¡Oh my goodness! O sea, hello chula, ¿por qué te tardaste tanto para subir un martes de maquillaje? Yo sé que no he estado constante en el canal y perdónenme mis chulas, les prometo que estoy... No tengo excusas, la verdad no. Bueno, hay excusas, pero no hay excusas. Hay razones, pero no me gusta tener excusas. Así que hoy estamos de regreso. Estoy tan feliz de estar de nuevo en mi estudio. No me acuerdo la última vez que grabé en mi estudio. Yo creo que es un mes, tal vez. La última vez que grabé en el estudio. Como les conté en el último video, he estado súper ocupada con Allery, gracias a Dios. Hay tantas cosas que están pasando. En el siguiente video les cuento exactamente lo que ha estado pasando. Les cuento muchas cositas, de hecho, no solamente con Allery, de muchas cosas. Pero vamos a empezar. Voy a empezar usando este lip balm de Sol de Janeiro. Si ustedes me siguen en mis redes, entonces saben que amo Sol de Janeiro. Es mi crema favorita. Ahora tienen un como body mist. También tienen el lip balm. También tienen una crema para las manos. Oh my God, it smells so good. Lo venden en Sephora. Si no lo han olido, tienen que olerlo. Anyway, como pueden ver, mis cejas ahorita están very, very bushy. Ustedes saben que a mí me encantan así. Pero no me las he tocado porque mañana, bueno, hoy, porque ustedes lo están viendo en martes, Jared, de Benefit, va a venir a hacerme mis cejas. Entonces decidí no tocármelas para que él me las haga. Él va a venir mañana. Esta es la ceja trespeleque que tengo. Y esta es la que está un poquito más como rellenita. Pero hoy, mis cejas, para el martes de maquillaje. Vamos a estar probando el maquillaje de Kenya Otiveros. Kenya, de seguro ustedes saben quién es. Pero por si no saben, ella es la esposa de Larry Hernández. Súper, súper, súper amable. La conocí en el evento de Yasmin. Esta fue la primera vez que la conocí. Nos empezamos a seguir en las redes. Y luego me mandó un DM que me quería mandar su línea de maquillaje. Y yo, oh my goodness, yes please, yo la quiero probar. So, me llegó y decidí grabarles un video. La que voy a estar probando es esta, The Peacock Collection. Que viene con, de seguro puedes comprar todo individualmente. O puedes comprar, tal vez, la caja. No sé, la verdad no sé. Pero viene con cuatro labiales. Viene con una paleta. Y viene con esto, que la verdad no sé qué es. Uh, creo que es una bolsita. Vamos a ver la bolsita primero. Yeah, parece que es como una bolsa. Oh yes, cute. Una de las bolsitas la puedes llevar cuando vas de fiesta o al baile or something. That's cute. Dorada. Ok, vamos a sacar la paleta. Tenemos una paleta y tenemos cuatro labiales. Vamos a sacar todo de la cajita así para poder hablar más a gusto. Ok. Gracias. La sombra es donde siento que tomas más tiempo. Entonces, bueno, tener su espejo. También viene con una brocha. Vamos a ver la brocha. Tiene dos lados la brocha. Um, so esta es como para to pack on the eyeshadow. Y esta tal vez como para difuminar. Hmm, ok. This is nice. Viene con ocho diferentes sombras. Cuatro mates. Cuatro, um, de brillo. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer el swatch y swatch. Wow. Um, esta se llama Dancer. Oh, nice. Se sienten mega cremosas. Esta es, wow. So nice. Um, y también tienen las sombras mate. Vamos a hacer swatch de las mate. Ok. Yo voy a agarrar este que es Luck. Uh, también. Uh, uh. Ok. Oh, nice. Y la azul que es Dream. Miren qué bonito se ve. Ok, so vamos a probar estas sombras. Definitivamente quiero usar el azul. Sí. Ok, so vamos a empezar con una prebase. Siento que porque voy a usar colores súper fuertes como el azul. Quiero una prebase. Voy a usar mi prebase de... ¡Pam, pam, pam! Voy a usar mi prebase de MAC. Aunque ya se ve media rascuachita y media seca. Pero vamos a ver si le podemos sacar algo aquí. Vamos a aplicar nuestro MAC Soft Ochre. Ya. En todo el párpado para nuestra prebase. Con este producto quieres trabajar rápido porque a veces se seca rápido. Vamos a empezar con el color Kind que es este. Este va a ser nuestro color de transición. Y esto lo vamos a aplicar en la cuenca hacia arriba. Queremos que este sea como el color que empecemos a ver. Uh, apenas toqué el color y... Y miren, este... Este no tiene nada de fallout. Cuando tocas la sombra, no tiene nada de fallout. Hoy fui a In-N-Out. De hecho, les grabé un mukbang que van a ver mañana. No mañana. El jueves. Donde vamos a estar platicando, chismeando, hablando de muchísimos diferentes temas. Y si les gusta eso, entonces lo podemos seguir haciendo en el canal. Wow. Estas sombras se difuminan tan bonito. Y apenas, like, le estoy tocando y miren cómo se difumina. Uh, honey. Como les mencioné, fui a In-N-Out. Y agarré un Arnold Palmer. Y les grabé un video mientras que comía mi In-N-Out. A veces se los subo pronto. Ok, ahora voy a agarrar el color Lucky, que es este. Y vamos a agarrar esta brocha plana y ese... Lo vamos a empezar a concentrar en la cuenca. Este va a ser como el color oscuro que queremos arriba. Uh, yes, 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 yes. Oh, my gosh. So pretty. So pretty. Y no importa si el color está como un poquito más abajo. Porque eso lo vamos a tapar con corrector. Porque vamos a aplicar el azul. Oh, my gosh. ¿Y qué creen? También ya les voy a grabar el video de la tienda de dólar. Tengo meses que no les subo uno de esos. Y me encontré mis chulas cosas tan padres. Eso lo van a... Ese video lo van a tener el... Si no es el siguiente jueves, este domingo. Díganme cuando lo quieren en los comentarios. Chula, súbelo el domingo. Chula, súbelo el jueves. Ustedes díganme. Encontré cosas meguísimas. Meguísimas padres. Mega padres. Sé que les van a encantar. Este color lo queremos aplicar. Como así. Y vamos a agarrar una brocha limpia. Que no tenga nada de producto. Y vamos a difuminar. Para que las orillitas estén bien difuminadas. Bien difuminadas. Bien difuminadas. Voy a agarrar mi Tarte Shape Tape. Con una brocha plana. Y vamos a hacer el Cut Crease. Para agregar el azul. Una brocha plana como esta. Con un poquito de corrector. Y empezar a hacer el Cut Crease. Y esto siempre me da nervios. Es por eso que no hablo. Ya tenemos nuestro Cut Crease. So, ahora vamos a agarrar el color Dream. This one right there. Y lo que queremos agarrar es una brocha plana como esta. Vamos a agarrar el color. Y vamos a simplemente. No vamos a difuminar. Solamente vamos a agarrar el color. Y pas, 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 pas. Presionarlo en el párpado. Like this. Vamos a presionar este color. Hasta que nos dé la intensidad que queremos. Y con esto se van a querer tomarse su tiempo. Tap, tap, tap. Hasta que tengan esa intensidad de azul que quieren. Ok. Me hice mis cejas. Yo sé que todo el mundo va a decir. Chula esas cejas. Están muy gruesas. Pero les prometo que me las van a hacer mañana. Ok. Ahora de prebase. Voy a usar esta de Fersali. El Skin Tune. Si no tienen este producto mis cejas. You need it. Es buenísimo. Vamos a empezar con este. Y lo vamos a aplicar en las áreas donde tenemos nuestros poros más visibles. Que es siempre en la zona T. Vamos a empezar. A mí me gusta como presionarlo. No moverlo tanto. Porque lo quiero como que rellenar los poros. Siempre les digo lo mismo. No es necesario mover tanto el producto. Ahorita parezco loca con estas cejas y estos ojos. Si no me maquillaje. Oh my God. Ese hidratante de labios. I love it. Ahora vamos a agarrar nuestra base. Y de base voy a usar la que siempre uso. Que es la NARS Radiant Natural Radiant Longwear Foundation. Voy a agarrar un poquito de esa. Con un poquito del MAC Strobe Light. Un poquitito. Actually. Voy a agarrar un poquito de este. Que es el NARS Super Radiant Boosting Illuminator. Voy a agarrar un poquito. Y mezclar las dos. No es para que me de un poquito de. Para que la piel se vea más luminosa. Y radiante. Con mi Beauty Blender. Vamos a empezar a difuminar. Miren que bonito se ve esta base. Y con esa prebase que uso. Oh my God. Money, honey. Y esta base entre menos uses mejor se ve. Lo que me sobra de producto lo aplico en la frente. Porque ahí no necesito cubrir tanto. Solamente necesito que se vea como el mismo tono. Ah, la piel se ve tan bonita. Ok. Ahora vamos a agarrar nuestro corrector. Y de corrector voy a usar este de Tarte. Que es el Tarte Shape Tape. Actualmente voy a usar este de Smashbox. Y este es el 24 Hour Studio Wear 24 Hour. En light medium. So vamos a aplicar este. Quería ver si tiene una brocha chiquita para difuminar. Vamos a usar la Beauty Blender. Oh, you know what? Voy a usar esta. De Sigma. Que es exactamente para esta área. Ok, ya que tenemos todo nuestra base. Entonces vamos a regresar a los ojos. Voy a grabar este delineador de Make Up For Ever. En número 204. Que es este azul. Y me voy a delinear los ojos azul. Y ahora con una brochita chiquita. Como esta. Voy a agarrar el color Luck. Y la voy a correr debajo del ojo. Con una brocha limpia vamos a difuminar. Voy a difuminar. Ahora. Voy a agarrar un poquito de este. Que es Exotic. Este. Y ese lo voy a aplicar en el lagrimal. No sé si se va a aplicar con esta brocha. O voy a tener que hacerlo. Oh my God. Y esto es sin nada de Fix Plus. Ni nada de eso. Que bonito este color. Esto ilumina tanto los ojos. Oh my gosh. Que voy a agarrar la brocha que viene en la paleta. Para difuminar estas áreas. Wow. Esta brochita es perfecta para eso. That looks so pretty. Voy a agarrar un delineador negro. Para delinearme la parte de arriba de los ojos. Este es mi Marc Jacobs. Ok mis chicas. Ya tenemos el rostro. Ahora vamos a usar uno de los labiales. Y creo. No sé cuál quiero usar. Hay uno de los rosita. Está este como Mauve. Este se llama Love. Este es Love. Este se llama Desire. Woo. Que es un rojo súper bonito. Sé que lo voy a estar usando mucho. Este se llama Beauty. Tal vez use este. Creo que voy a usar este. Y este otro se llama Spirit. Y es uno rosita súper bonito. Ok. Vamos a usar Beauty. Que es este. Me voy a delinear los labios. Este. Perfect. Este es de Revolution Beauty. Revolution Makeup Girl. Ok. Ahora vamos a agarrar el labial Beauty. Ok mis chicas. Así es como quedó este maquillaje. Probando la paleta. Y el maquillaje de Kenya Otiveros. La verdad me gustó muchísimo esta paleta. Oh my gosh. Estos acá. Los metálicos. Me enamoré. Me fascinó. Miren que bonito se ve el labial. Ilumina muchísimo. Todos tienen buena pigmentación. La brochita esta. De hecho me encantó. Para difuminar esta parte. Solo sé que voy a estar usando esta brochita mucho. Así que pasen a la página de Kenya. Tiene muchísimos diferentes productos. Muchas cosas bonitas. Así que pasen si quieren ver sus productos. Y muchísimas gracias a Kenya por mandarme su maquillaje. Espero les gustó este video mis chulas. Les dejo un enlace de Kenya acá bajito. Si quieren pasar a ver la página. I love you. Y no olviden que el jueves hay video nuevo. Bye.